Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este BMW Z4, bastante aventurero que busca un nuevo propietario y bueno, como sabemos este ejemplar del año 2007 posee grandes modificaciones pensadas para un uso lejos de la ruta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos los coches crossover y SUV puede que sean la alternativa predilecta para todas aquellas personas que buscan un coche con el que realizar alguna que otra escapada fuera de la carretera pero dentro del mercado de segunda mano se pueden encontrar otras alternativas totalmente interesantes el ejemplo más reciente de aquello se tiene con este BMW Z4 MQP del año 2007 que es un modelo que está pensado para dar lo mejor de sí, sobre todo de la falta aunque esta vez recibió importantes modificaciones que le permiten disfrutar fuera de la ruta bueno, como sabemos una unidad como esta no se ve cada día y no es de extrañar porque muy poca gente se atreve a realizar una conversión de esta clase con un coche Roster alemán bueno, quizás una de las cosas que más llama la atención sea su luneta posterior personalizada y es que ahora alberga dos ruedas de refacción o neumáticos de refacción o llantas de refacción bueno, como quieran decirles puestas a la interperie y bueno, el dueño también modificó los parachoques y los guardabarros para acomodar unos neumáticos AT Open Country marca Toyo con medidas de 235 x 65 que se envuelven alrededor de la Black Reno de 17 pulgadas otra adición al arsenal todoterreno de este coche Coupé es una placa protectora para proteger lo que es la sección mecánica bueno, debajo del capó se encuentra el bloque de 6 cilindros en línea S54 de 3,2 litros de la marca BMW que posee como potencia 330 caballos y posee como par máximo 355 Nm y bueno, la energía se envía hacia la rueda posterior mediante una caja de transmisión de 6 marchas manual y un diferencial de deslizamiento limitado bueno, en el interior existe una tapicería con cuero negro un volante multifunción de 3 radios navegación y climatizador automático es un modelo de serie a diferencia del exterior listo para la aventura off-road bueno, otras modificaciones también poseen 4 luces todoterreno baja design en la parte frontal y una barra de luces LED de Aurora montada en el porta equipaje de techo negro personalizado es complicado de apreciar en las fotografías pero la parte posterior también posee un spoiler con fibra de carbono este automóvil que está actualmente a la venta en el medio Brignard Trailer cuyo enlace se puede acceder acá se ofrece sin reserva y la oferta actual es de 21.500 dólares algo así como 19 millones de pesos chilenos los interesados en este coche tienen que darse prisa porque la subasta va a terminar dentro de 3 días o mejor dicho 2 porque esto es de ayer y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao